Sí, llega el Día del Padre y la verdad que con los papás una buena opción es algo de comer. Viste que a los hombres por ahí no les interesa tanto la ropa o... No son como a nosotros que... Exacto. Que por ahí le damos más importancia... Se conforman con cualquier cosa. Ellos con algo rico están muy contentos. Así que bueno, es una linda oportunidad para regalarles algo rico, ¿no es cierto? Así que bueno, empezamos por lo salado. Para los que les gusta más lo saladito, tenemos unas picaditas. Este año las picadas constan de una bandeja de madera. Tienen chorizo seco, cortadito, cuadritos de queso, queso roquefort, aceitunas rellenas, maní, papas fritas. Y bueno, cerecitas, almendras y nueces como para decorar. Le dan un toquecito, unos grisines y una lata de cerveza. El que no le gusta la cerveza, los que no toman alcohol, se puede cambiar por una lata de gaseosa o se le puede agregar un fermecito. Eso se ve, no hay problema con eso. Es a gusto del... Cada cual sabe lo que le gusta a su papá. Exacto. Así que esa es la opción salada, que está muy buena, es abundante y es la tradicional, digamos, una picadita sencillita, pero muy rica porque tiene de todos los sabores. Exacto. Es, digamos, para papá, pero para compartir también. Claro, sí, sí, todo es para compartir. Bien. Bueno, cuando hablamos un poco de precios, después al final vamos a hacer un recorrido, ¿no? Porque tenemos en un lugar de dulce, no podemos dejar las cosas dulces en el lado. Así que seguro hay alguna propuesta para ellos. Sí, sí, sí. En todo, digamos, que de dulce va a haber de todo. Pero bueno, apuntamos este año, hicimos una caja, una caja de madera con una taza de café como para apuntar el cafecito, ¿no es cierto? Para la obra del café. Entonces le llevamos a papá con una caja para el café, que tiene la taza, sobrecitos de café y alfajores. Hice unos alfajores muy ricos, que son del estilo de alfajor marplatense, que es más húmedo, súper alfajores, le digo yo, porque mucho relleno y de distintos rellenos. El tradicional de dulce de leche, con marroc, con quinotos, con almendras crocantes y me está faltando uno con coco. Todos tienen dulce de leche, mucha cantidad y son esos alfajores y una cobertura de chocolate muy rico. Entonces vos los mordés y son crujientes por el chocolate y adentro son bien blanditos, son realmente exquisitos los alfajores. Tenemos entonces esta caja de madera con la taza, los alfajores, viene una tarjeta para papá ahí dentro. Está muy buena, muy linda, es una caja patinada, así que después les queda la caja para hacerla para lo que quieran. Y después tenemos estos mismos alfajores en un packaging más económico, pero no por eso menos lindo. La cajita de cartón, la que se usa para los bombones, también tiene la inscripción todo para el día del pan, que es como una etiqueta muy linda. Y también se llevan unos cuantos alfajores estos que son riquísimos y sirven para un presente, también quedan muy lindos. La caja de 14 alfajores o también tenemos una caja más chica de 6 alfajores. Así que, en cuanto a precios, va a haber para todos los bolsillos. La calidad para todos es lo mismo. Por ahí podemos, si no tenemos tanto compromiso, que se yo, digamos que si uno le regala a su papá, a su marido, y bueno, después por ahí tenemos que ir a llevarle algo al suegro. Podemos optar por... No, lo que pasa es que también a veces en la familia son muchos y uno trata de repartir. Llega a la... no sé, se reúnen todos y tenemos un presentito para cada papá. A mi suegro lo voy a llevar. Seguro, bueno, él seguramente va a tener esa caja más elaborada. Vivi, cuando hablamos de estas fechas en particular, siempre uno está pensando en incorporar algo diferente, algo novedoso. Bueno, y esta es una de las opciones, ¿no? Sí, también tenemos los chocolates tipo bariloche, bombones de chocolate bariloche, que también tenemos también en cajitas para bombones, una caja más grande, otra caja más chica, todos bien presentaditos, muy ricos, de distintos sabores. Hay con pasas de uva, con cereza, con quinotos, con crocante, con marroc, con nueces. Hay una variedad muy linda de chocolates. Exacto. Eso en cuestiones especiales, pero también tienen toda la variedad de productos que ustedes ofrecen semanalmente también, ¿no? Sí. Todos los postres, porque hay que poner algo de postres también, así que bueno, todos los postres de siempre, que está el chaja de dorazno, la selmanera, el de bonobón, capuchino, borrachito, tiramisú, los cheesecake, los postres en porciones, también por ahí pueden buscar las porciones para no tener que ni siquiera usar platito. Después, bueno, todo lo que es masa fina, la masa fina es una opción, una opción muy práctica. Es de las opciones más rendidoras. Seguro. Y las más fáciles de servir, porque cada uno se sirve, no necesitas platito, hay para todos los gustos, siempre alguno encuentra una masa fina. Lo que le gusta. Claro. Seguro. Sí, hay para todos los gustos. Seguro. Vivi, siempre tratando de mantener los precios, a pesar de todas estas fluctuaciones de estos últimos días, pero seguramente, bueno, adecuar a la realidad del bolsillo de la gente, destacarlo. Sí, sí, nosotros tratamos de mantener la calidad intacta, que es lo que nosotros siempre priorizamos, y bueno, por eso buscamos estas opciones como de distintos precios, digamos, en la presentación, digamos, ¿no es cierto?, o la caja de madera, o la otra caja, pero la calidad del producto es el mismo. Y los postres siguen siendo de pura crema de leche, manteniendo siempre la calidad del producto. Bien, ¿cómo van a estar trabajando, digamos, en esos días previos al Día del Padre? Todos los días, todo el tiempo. Seguro. Así que de mañana de 8 a 12 y media a 1, y hasta, digamos, el sábado, el sábado a la tarde, de 4 y media a 9 y media. El domingo también vamos a trabajar, ese domingo va a ser de 9 a 1, así que es amplio el horario de atención para que todos se puedan llegar. Los que quieren asegurarse que encarguen, que llamen al 421-900 y encargan, y yo les guardo, y si no, bueno, va a haber, así que que se den una vueltita. De paso también vamos siempre, hacemos un sorteo para el Día del Padre, así que se van anotando y después participan en el sorteo del Día del Padre. ¡Gracias!